Hola, buenos días, ¿no? Hola, buenos días. Nosotros hemos guardado en Nueva York y en Tijonel para Chiquilchabal. Nosotros nos encontramos en Guanymán, y nos encontramos en el país para la casa de Chiquilchabal. Por lo que nos vemos en Tijonel, 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 José Humberto Guardado Coronado. José Humberto Guardado Coronado. José Humberto Guardado Coronado. José Humberto Guardado. José Humberto Guardado. y que tienen que estar bien. Pero hay una palabra para que tengas que cuidar de vida y que tienes que cuidar de vida y que tienes que cuidar de vida. Y esto es el mensaje de ella. Después tenemos que estar bien en el mensaje que tendrá que estar bien bien. Que tendrá que estar bien, que es así que estar bien. Que tendrá que estar bien. para ir a su casa y a su cabana para ir a su cabana para ir a su cabana para ir a su cabana Chuka si capanoc, un puto si juculez Pa o su ka si che, eko si chapang si panoc Eko si kuluyom chapam, su chuka paruwi si kulunel si panic Chuka si banayom chapang, su chuka paruwi si ticoys panic Pa o su kisbal su ka si che, eko si banikilal si pano Eko si banikilal si takanik, eko si banikilal si pishapanik Chuka si banikilal si huishalem Pa o su kisbal mateo si bono gel, kasamak yalan nim Pa o su kisbal su kisbal Pa o su kisbal. Muchas gracias a todos, pues nuestro trabajo es bastante grande porque abarca el contenido resumido del tema de los verbos que nos dio el Tijonel Necanú a lo largo de tres años y también incluimos algunos anexos sobre el tratamiento de los verbos en otras obras didácticas.